...habitacionales para beneficiar de forma gratuita a igual número de familias de la región huancabelica quienes mejorarán su calidad de vida, pues vivieron en condiciones inclementes. Muy contento de estar aquí en Huando, Ollantaytambo, en Huancabelica. Huancabelica es una de las regiones que ha requerido mayor esfuerzo para que el Estado llegase y para, de alguna manera, compensar el olvido del Estado a Huancabelica y que se ha traducido en un déficit de infraestructura, o sea, una falta de infraestructura en temas de saneamiento, en temas de carreteras, en temas educativos, hospitalarios. De tal manera que Huancabelica, desde que se inició la República, se constituyó la base del Triángulo de la Pobreza, junto con Ayacucho y Apurímac. Y esto se ha reflejado en índices que pasan el promedio de desnutrición crónica infantil. Y esto se ha ido reflejando en que cada día más los jóvenes de Huancabelica emigran y se van a Lima, o se van a Ica, o se van a ciudades de la costa a buscar su oportunidad, porque todos merecen una oportunidad. Sin embargo, ¿cómo se construye la oportunidad? La oportunidad se construye llevando políticas de Estado, con infraestructura, con escuelas, con programas sociales, con una serie de servicios que tiene que brindar el Estado. Nosotros, lo que hacemos como nacionalistas, es construir oportunidades. Bien para los que ya tienen oportunidades. Hay muchos en el Perú que tienen más de una oportunidad. Tienen para escoger oportunidades. En salud, en educación, en lugar de residencia, en calidad de vida. Y también hay muchos en el Perú que no tienen ni siquiera una oportunidad que escoger, sino así nacieron. Y esto se refleja como si el Estado se hubiera construido de tal manera que los que nacen sobre el nivel del mar tienen más oportunidades que los que nacen sobre 3.000 metros de altura. Porque normalmente, las zonas donde falta que el Estado llegue, es en las alturas, en la cordillera de los Andes, en los pueblos que se van construyendo, en nuestras quebradas, en nuestros cerros, en nuestras montañas. Y también, pasando las montañas, tenemos en las zonas amazónicas, en la selva, donde están peor todavía. Entonces, yo los escucho. Y lo que yo quiero es, de todo corazón, como ha dicho Rigoberto, como ha dicho Clodoaldo, es hasta el último minuto seguir trabajando y raspar esa olla y sacar más para Huancabelica. Para todos. Pero, pero para todos. Para todos. Porque también hay muchos, muchos Ollantaytambos, muchos Wandos, en la región de Loreto, en la región de Ucayali, en los pueblos de frontera, donde cuando hemos llegado ni siquiera había escuela, ni siquiera en Calamina. Simplemente, los chicos tenían que cruzar el Putumayo, el río Putumayo. Así como, nosotros acá tenemos nuestros ríos, en la Purimac, etc. Ahí el Putumayo, cruzar a Colombia, estudiar en otro país. O ir al Brasil, los pueblos que viven fronterizos al Brasil. Irse a estudiar a otro país. Y todos los días cantar el himno nacional del otro país. Y de esa manera, ¿no? Y tener moneda del otro país. Porque el Estado no llega. Entonces, este esfuerzo, entiendan, por favor. Lo tenemos que hacer a nivel nacional. Construir y transformar un país. Un país involucra una serie de políticas que son la base para que después podamos decirle cuál es la meta. La meta es que tenemos que entender que tenemos que diversificar nuestra producción. Tenemos que industrializar nuestras actividades productivas. Pasar de lo artesanal a lo tecnificado. Es decir, ser cada día más competitivos. Porque Huancabelica, por ponerles un ejemplo, produce papa. Produce anís. Produce maíz. Produce lácteos, habas, etc. Pero, ¿para quién produce? Además de alimentarse Huancabelica. ¿Hacia dónde van estos productos? ¿A Lima? ¿A Ica? ¿A dónde están yendo? ¿Al Cusco? ¿A Ayacucho? ¿A dónde van? Y si es a Lima, ¿por qué Lima compra de Huancabelica? ¿Por qué no compra de Junín? Y si es a Arequipa, ¿por qué Arequipa tendría que comprar de Huancabelica? ¿Y por qué no compra de Cusco? Mucho hace los factores de competencia. Si hay carreteras, costará menos el producto. Porque el costo del transporte será más barato y más rápido. Si hay hospitales cerca, colegios cerca, nuestro costo también será menos. Porque si nos enfermamos nosotros o nuestra familia, no necesitaremos gastar plata en ir hasta Huancabelica mismo. Si no, en nuestro centro de salud. O no haremos estudiado a nuestros hijos acá mismo. Entonces gastamos menos, ahorramos más, tenemos más utilidad. Entonces la meta es industrializar. Pero para poder darle la oportunidad a Huancabelica, como a Purigman, como a Ayacucho, a que compitan en este proceso de diversificación, la gente dice, los compatriotas siempre han dicho, bueno, que me emparejen la cancha. O sea, también pónganme carreteras, también pónganme un tambo, denme mi título de propiedad, denme educación, denme salud, etc. Y el Estado jamás les hizo caso. Por eso poco a poco se fue rezagando Huancabelica y los pueblos de los Andes en economías pequeñas, marginales o economías regionales, básicamente. Entonces nosotros queremos una transformación de esto, de esta realidad. Y tenemos que construir, fabricar oportunidad. Siquiera una oportunidad, siquiera una, con eso estaré tranquilo. Una oportunidad que involucre que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y esa oportunidad la estamos construyendo, construyendo un conjunto de políticas. La política social. Hemos tenido que construir, crear un ministerio del desarrollo e inclusión social. No había. Cuando llegamos al gobierno, aunque les parezca mentira, no había ministerio de desarrollo e inclusión social. Solo habían algunos programas sociales desarticulados. Hoy ya tenemos un ministerio que se preocupa de la alimentación, se preocupa desde la alimentación y el aseguramiento, cobertura, a través de JALIWARMA, a través del Seguro Integral de Salud, hasta la pensión 65, que tampoco había. Antes de este gobierno, los adultos mayores de 65 años no tenían pensión. Como no había el programa JALIWARMA. Como no había CUNAMAS. No habían estos tambos. Esto es creación nacionalista. ¿Para qué? Para reducir la desigualdad. Para decirte, tus hijos van a tener también las mismas oportunidades que los hijos que nacen en la capital de la región y que los que nazcan en Lima. Entonces tenemos que crear una política social. La política social que reduzca la desigualdad. Si la cancha la tenían así inclinada, la estamos enderezando para jugar todos en las mismas condiciones. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos creado una política educativa. Porque ese es otro problema. La educación rural no es igual que la educación en la capital. Entonces los chicos tienen más dificultad de ingresar a un politécnico, a un tecnológico, a una universidad. Y como no pueden, terminan de ambulantes. De vendedores ambulantes. Terminan cachoeleándose. Entonces, ¿eso qué produce? Que los pobres contagien, engendren o reproduzcan la pobreza en nuestros hijos. Y la pobreza no debe ser hereditaria. Entonces, decidimos construir una política educativa. Como nunca en la historia de la República, estamos invirtiendo 4%, más del 4% ya, del Producto Bruto Interno. O sea, de toda la producción nacional, cuando llegamos a gobierno, solamente se invertía el 2.8%. Por eso no se construían ni escuelas. Lo que se hacía era repartir turnos. Se recortaba, se mochaban los turnos de secundaria, por ejemplo, para que hayan 3 turnos de secundaria en un solo colegio. Les sacaban la vuelta de esa manera al pueblo. Porque en vez de invertir en educación, lo que hacían era recortar la jornada escolar. Hoy día estamos recuperando la jornada escolar. Ya estamos en 1.600 colegios con jornada escolar completa de 7 horas. Hemos construido colegios de alto rendimiento. Debe haber acá en Huancabelica. Tenemos. ¿Y qué es el colegio de alto rendimiento? Es un colegio no solamente con jornada escolar completa. Sino es un colegio con todo el equipo de docentes, profesores, asesores, psicólogos. Que acompañan a nuestros hijos. Con pensión, con internamiento. Ahí duermen, ahí comen. Y además con bachillerato internacional. ¿Qué es el bachillerato internacional? El bachillerato internacional es esa cobertura académica que le permite a un chico de Huancabelica que egrese de ese colegio de alto rendimiento poder estudiar en una universidad en un país del primer mundo. En un país desarrollado. Eso es lo que les permite. Si imaginan ustedes que en estos más de 100 chicos que están estudiando en el COAR de Huancabelica, en el colegio de alto rendimiento y que han entrado por concurso. Esos 100 después con una beca, con beca 18, vayan a estudiar al extranjero. Cambia la cosa en Huancabelica. Es un ejército de científicos. Eso es lo que tendría usted. Un ejército de científicos que van a resolver los problemas del saneamiento, de la agricultura, del transporte, etc. Eso es lo que falta. Por eso estamos invirtiendo 4% del Producto Bruto Interno. Ese aumento presupuestal no es que yo fabrique plata. El Estado no tiene una máquina para fabricar billetes. Eso fue en el pasado. Ahora para tener plata, hay que trabajar y producir esa plata. Y ustedes lo saben. Por eso cuando el alcalde me pide su proyecto de titulación, etc. Estamos haciendo cuentas. Porque no es el único alcalde que me está pidiendo plata. Cuando Clodoaldo pide raspe la olla. Sí, voy a raspar la olla. Pero todos quieren que le raspe la olla también. Entonces, es el gran trabajo del Taita. Es el gran trabajo que uno tiene que hacer para priorizar. Esa es la mochila que uno tiene que cargar. Para poder resolver tu problema. Entonces, la educación es eso. Hemos creado el Sistema Nacional de Becas. Antes de este gobierno, solo habían 300 chicos que estaban becados. Y no con plata del gobierno, sino por embajadas. Nosotros hemos construido un sistema nacional de becas que hoy día está beneficiando a 83 mil. De cero hemos pasado a 83 mil. Y cerramos el gobierno con 100 mil. ¿Cuánta plata estoy metiendo acá? Casi mil millones de soles. Que he tenido que redistribuir el presupuesto que nos dieron el gobierno saliente. Hemos tenido que pelear ahí para reprogramar, reorganizar el presupuesto. Porque antes, antes de este gobierno, solo en lo social, no se invertía más del 25% del presupuesto. Hoy día estamos en más de 40 ya. Y eso es una batalla que hay que dar. Porque para poner un sol acá, tengo que sacar el sol de algún sitio. Para ponerlo acá. Entonces hemos creado esa política social. Y tenemos un ejército ya de 83 mil jóvenes que van a ser 100 mil dentro de poco. Que están estudiando en universidades en el extranjero. Universidades nacionales, tecnológicos nacionales. Desde beca 18, beca Presidente de la República, beca Doble Oportunidad, beca Hijo Docente, beca Braem, beca Licenciados. Estamos creando una serie de becas para llegar, cuál es tu caso, y llegar a ti también para que te den la beca. Solamente, solamente en Huancabelica ya tenemos más de 5 mil jóvenes en este sistema nacional de becas. Pero también, también estamos construyendo escuelas, colegios. Y ahí, mientras están hablando, ya estoy trabajando con Cloaldo, sus colegios de alto rendimiento, o colegios de emblemáticos, perdón. Que ya identificamos uno, le estamos dando la prioridad presupuestaria, tiene asegurado su presupuesto. Estoy viendo ahorita el segundo colegio. Porque acá, acá, soy un compatriota más, pero me pongo como soldado que he sido, y soy, porque nunca abandonaré mi origen, me pongo a las órdenes de su alcalde y de su gobernador regional, para sacar adelante a Huancabelica. Entonces, les voy contando lo que vamos haciendo, las políticas que nos han costado avanzar, la política de infraestructura. Cuando llegamos, Huancabelica solo tenía, de todas las carreteras, que son de responsabilidad nacional, pavimentadas solo tenían el 22 al 24 por ciento. No tenían más. Hoy día, les puedo decir que se las vamos a dejar al 97 por ciento. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y ustedes, las están viendo las carreteras que estamos asfaltando, pavimentando. Para que de esa manera, decir a Huancabelica, ¿no? Nosotros no somos como los gobiernos del pasado. Nosotros los respetamos, y nuestro compromiso es acompañar a Huancabelica, que se nos estaba quedando relegado, sacarlo adelante. Y estamos trabajando muchos proyectos más, como la puesta en funcionamiento del Tren Macho, que trae dificultades, pero estamos resolviendo las dificultades para que, ante este gobierno, ojalá, lo tengamos en funcionamiento nuevamente. Y una serie de cosas. Y todas estas políticas apuntan a que, entonces, cuando ustedes quieran generar desarrollo acá, tengan carreteras, tengan los hospitales que se requieren, tengan mejores escuelas, tengan colegios de alto rendimiento, tengan los programas sociales, tengan beca 18, tengan Jaliguar, Macunamás, tengan los tambos, tengan mi riego para luchar o mejorar nuestra agricultura, que no dependa solamente de la lluvia, que se nos está yendo por allá, sino que sea un riego permanente. Hemos creado mi riego, eso no existía. Y lo hemos inyectado a más de 1.500 millones de soles para resolver el problema del minifundio, de la pequeña agricultura. Hemos creado el FIS, el Fondo de Inclusión Social Energético, que permite, ya en Huancabelica, beneficiar a más de 45.000 familias con ese vale de 16 soles por balón de gas. Porque nosotros nos hemos comprometido a abaratar el gas. Hemos recuperado el gas del lote 88. Lo hemos nacionalizado para el Perú, sin pelearnos con el grupo, con los privados. Lo hemos nacionalizado. Hoy día está comprometido ese gas para el mercado interno. Estamos construyendo el gasoducto. Hemos construido el gasoducto en ICA. Cuando llegamos, todavía hay 30.000 familias que tenían gas doméstico a 12 soles, el equivalente al balón de gas. Hoy día tenemos más de medio millón de familias que tienen gas en su casa. Entonces tenemos que seguir avanzando. Esta es una gran transformación. Que la estamos haciendo. Es una transformación nacionalista. Que se tiene que hacer con cuidado, con responsabilidad, mirando, como yo digo, que todos se incluyan. Por eso digo, incluir para crecer, por Dios. No al revés, crecer para incluir, que era lo que decían en el pasado. Que primero había que crecer más la economía para repartir la plata. Nosotros distribuimos, crecemos y distribuimos. Por eso, nosotros, cuando transformamos la realidad, nos cuidamos de que se incluyan a todos. Y eso cuesta trabajo. Se debe hacer de manera responsable para llegar, finalmente, a tener un país con calidad. Por eso, nosotros saludamos que en esta campaña muchos, o todos, ya tuvieron que aceptar que la política social no se toca en el país. y hay que denunciar a aquellos candidatos al Congreso, a la Presidencia, que vienen a meter miedo diciendo que si no ganan, se caen los programas sociales. No se cae ninguno. ¿Por qué hay del gobierno que quiera tocar estos programas? Porque ya se los entregamos al pueblo. El pueblo los va a defender. Así que, tenemos que luchar por la calidad de nuestros programas que se mantengan. Y eso hay que verlo. Solamente, en política social, en los cinco años ya vamos invirtiendo casi mil millones, novecientos setenta y tantos millones de soles para Huancabelica. Entonces, en el siguiente presupuesto, vamos a ver cuánto invierte el siguiente gobierno en la política social. Y se invierte menos de novecientos setenta y tantos millones. o lo que estamos poniendo por año, por año, entonces, inmediatamente, Clodoaldo, sus alcaldes, va y le tocan la puerta. ¿Qué les pasa? ¿Por qué nos están cortando la política social? Entonces, nosotros estamos dejando una ruta clara. Cualquier, y hay que rechazar a cualquier amenaza a que por miedo nos digan si no votas por nosotros, se cae Jalí Huarma, se cae BK18, etc. Eso lo tenemos que defender. La transformación que estamos haciendo es una transformación, vuelvo a repetir, responsable. Así que, hay que estar atentos, porque seguramente muchos quieren recrear esta transformación nacionalista. Y yo quiero decirles que la transformación nacionalista se hace así. No se hace de manera irresponsable pensando solamente en el corto plazo con medidas populacheras. La transformación nacionalista se hace con responsabilidad. y no se trata de paralizar al país. Se trata de continuar colocando más motores a la economía. No se trata de apagar un motor para recién prender el otro motor. Acá no se trata de detener lo que hoy día funciona y permite alimentar al país. se trata de poner nuevas motores a nuestra economía. Nuevas fuentes de producción. Pero sin detener las otras. Porque todos los días el Perú tiene que comer. Todos los días tiene que funcionar el comercio. Todos los días tenemos que vivir. Y nuestros hijos tienen que ir a diario al colegio. Y como les dije el Estado no fabrica plata. la plata se produce con el trabajo. Y eso es lo que tenemos nosotros que asegurar. Que no nos vendan cuentos que ya los hemos escuchado en el pasado. Que no nos vendan cuentos ni nos crean que nos pueden comprar el voto con baratijas. Con un polo una tacita un almanaque. Que nos digan el cómo se quiere financiar las cosas. Que es lo que estamos haciendo nosotros. Nuestra preocupación debe ser que el Perú no se detenga. Que el Perú siga avanzando. Reduciendo las brechas de desigualdad. Reduciendo pobreza y en simultáneo seguir creciendo. A ver quién la hace. Porque fácil es cacarear. ¿No? La cosa es que ponga el huevo. Entonces nosotros nosotros trabajamos para que estas casitas hoy día nos den mejor confort y calidad para construir este tambo. Lo tenemos presupuestado. ¿Cuánta plata es? Para sacar adelante las cosas y que hoy día hayan tomado su desayuno o su almuerzo en el colegio inicial y las cosas que están los alimentos que están en la despensa y la madera que se pone en el piso ¿de dónde viene eso? ¿Cae del cielo o eso es trabajo? Eso es trabajo. Entonces así se hace la gran transformación nacionalista. El resto es cuento. Así se hace la transformación. Trabajando duro y parejo. Así se hacen las cosas. Por eso necesitamos ser responsables y necesitamos que el país no se detenga. Necesitamos que el país siga avanzando y que el Estado siga llegando acá. Que no se quede en Lima sino que cruce los Andes y llegue a Huancabelica. Llegue a este triángulo que mencioné que era de la pobreza tradicional y lo saquemos adelante. Porque eso es lo que estamos haciendo. Hoy día puedo decirles que Ayacucho se va con su 100% de carreteras. Huancabelica 97 a Purimac cerca de 95. Además de las otras obras que estamos haciendo para darles la oportunidad. Esa es la oportunidad que yo quería les dije al principio. Estoy construyendo todas las oportunidades que puedo. Si tuviera más espacio más plata les pondría más oportunidades. Pero por lo pronto a nuestros hijos de las familias más pobres les estoy poniendo una oportunidad para que sean mejores. Educación. Hoy día la educación hoy día el bachillerato internacional que pone el Estado pone más que el sector privado. Los hemos vencido en bachillerato internacional y tenemos que seguir avanzando. Vamos a seguir construyendo oportunidad para ti y para tu familia y le estoy hablando también no solamente a Huancabelica sino a cada una de las regiones del país. En la Amazonía en los Andes y en la costa. Porque este gobierno debe caracterizarse por la política social. por la política de incluir para crecer por la política educativa la política de infraestructura la política de salud la política de diversificación productiva la política que nos permita crear oportunidades de desarrollo no solamente en la costa sino en la sierra y en la selva empezando por Wando empezando por tu casa. Muchas gracias. ¡Que viva Banca Belica! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.